En las delicias de maete os voy a enseñar este increíble truco para madurar aguacates en 10 minutos Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Seguro que ha pasado más de una vez que necesitáis aguacates y están duros como leños, verdes, verdes, verdes Pues vamos a arreglar este problema Con un simple cuchillo vamos a ir haciéndole rajitas por todo alrededor del aguacate Solamente lo que es la piel Vamos a rajar solo lo que es la piel por todo el aguacate Lo vamos a coger y lo vamos a envolver en papel de plata o papel de aluminio Y lo vamos a meter en el horno a 180 grados durante 10 o 15 minutos Esto dependerá de lo grande que sea el aguacate Y listo, ya tenemos nuestro aguacate maduro Vais a ver, se queda blandito blandito Solucionado el problema de los aguacates duros como leños Los aguacates verdes Vais a ver, mirad como queda Ves, súper blandito Y está maduro Es más, mirad Se despega súper fácil la piel Que sabéis que cuando están duros no hay manera Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este truco Que por supuesto lo único que hace falta son aguacates Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales ¡Gracias!